Acompañando a nuestro intendente Cano Ingram y a toda la comunidad y a todos los vecinos que se han acercado. El tema del presupuesto no ha ingresado todavía, ¿no? No, todavía no, todavía no. Hubo hace poco tiempo una ampliación del presupuesto, pero hasta ahora no ha ingresado el presupuesto nuevo. ¿Ya entrarían en receso luego, ahora en diciembre? Mirá, la última sesión no me acuerdo si era el 14 o el 16 de diciembre, y salvo que se convoque alguna extraordinaria o alguna sesión especial, se pasaría, se terminaría y se comenzaría los primeros días de marzo. ¿Tratarían el tema de la minería antes de, en estas últimas sesiones? Se hablaba de que se podría tratar en la última sesión del año. Mirá, yo no, hasta ahora, hasta ahora, por lo menos que yo sé, te puedo decir que no, pero bueno, no es una decisión nuestra, esto es una decisión del Poder Ejecutivo, que yo estoy totalmente en contra y lo he manifestado muchas veces. Pero bueno, imagínate que eso entró a la legislatura, se trató en la Comisión de Recursos Naturales, se aprobó, pero nunca entró a sesión. Bueno, la postura de Carlos Manteña, el pueblo ya la conoce. No, no, ya la conoce. Es decir, mirá, yo dije no cuando se quiso instalar un laboratorio acá en Trevelin, cuando era intendente, así que hace muchísimos años de esto y no he cambiado la postura para nada. ¿El pueblo le ha pedido, Carlos, cuando lo ven en la calle, le pide, bueno, no a la mega minería? Sí, sí, no, es decir, hay un grupo que siempre se manifiesta a favor de, en contra, por favor, en contra de la mega minería, he tenido reuniones, algunos han ido a manifestar a la puerta de mi casa, sabiendo que yo tengo una postura por el no. Entonces, pero bueno, ya lo he dicho que no y si un día este tema se trata en la legislatura, mi voto es negativo, o sea, es de público conocimiento. Carlos, gracias. No, gracias a ustedes.